Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad Lazo de la serie 27 de la temporada de invierno. Tenemos que usar el Ford Mustang del año 1993 y yo le voy a poner un tuneo del jugador LA9. Y ahora nos movemos hacia donde está esta zona de velocidad y vamos a comenzar desde donde está mi cursor en el mapa. Y comenzamos a acelerar, teniendo en cuenta que vamos a dar una vuelta a la derecha. Pero de cualquier manera este auto es muy lento para la clase que traemos. Y aquí pasamos esta puerta de esta zona de velocidad y aceleramos con todo. Y de esta forma hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.